El Amor Nuestra vida es para Él Tu vida por mi vida, por ti volvió a nacer No hay amor más grande Queridos hermanos, bienvenidos todos una vez más a nuestra meditación diaria de la Palabra de Dios Hoy meditamos Mateo 16, del 21 al 27 Quien pierda su vida por mí, la encontrará El Evangelio de hoy nos trae un mensaje clave para nuestra vida Para ser feliz, no vayas por el camino ancho y fácil Más bien, ve por el angosto, el de la entrega y el amor sacrificado Algo muy difícil de vivir en un mundo en el que todo debe ser perfecto, fácil y placentero No nos gusta envejecer, queremos ser productivos hasta el último momento Compramos para usar, tirar y volver a comprar No creemos en las relaciones estables Pero el interés y la lógica de Jesús van por otro camino Perder para ganar Renunciar para obtener Morir para vivir la vida en plenitud La cruz para el cristiano No es sinónimo de fracaso, masoquismo o anulación Más bien, es la evidencia de la auténtica vida y del verdadero amor Pero qué experiencia real y concreta tenemos de la cruz ¿Podrías identificarlo en tu vida? Hace unos años me llamó una amiga Que estaba en su tercer mes de embarazo Muy angustiada y cansada Por todas las dificultades que el bebé le estaba provocando Toda esta situación era inaguantable Y muchos le decían que lo mejor era abortar Sin embargo, ella decidió renunciar a sí misma Y dejar que su bebé siguiera su proceso hasta el parto Hoy, su hijo es un encanto y es toda su alegría La cruz se nos puede presentar en forma de renuncias De humillaciones, de pérdidas De situaciones insoportables De las que quisiéramos escapar Pero también puede significar tomar otro rumbo Y nuevas decisiones, dejando atrás Lo que hasta ahora hemos vivido Renunciar a tener siempre la razón A calcular, a controlar a los demás A ser pesimistas A no ver la vida con ojos de fe ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos algo o alguien? ¿Cómo respondemos en esas situaciones límites Que nos desinstalan y parece que están Más allá de nuestras fuerzas? Al seguir a Jesús, comprendemos que perderse a sí mismo Es ganar un yo auténtico y libre La vida se hace más sencilla y descomplicada Empezamos a experimentar una paz que resiste a todo fracaso Y que no pierde de vista que el verdadero éxito Consiste en ser y no en tener El precio es pasar por la prueba del dolor De lo que cuesta no brillar Del anonimato, de la cruz Jesús nos alienta y nos dice El que pierde, gana ¿Tú sientes que ganas cuando no te tienen en cuenta O cuando te quedas solo? Esto decía Facundo Cabral La vida no te quita cosas Te libera de cosas Te aliviana para que vueles más alto Para que alcances la plenitud De la cuna a la tumba es una escuela Por eso, lo que llamas problemas son lecciones No perdiste a nadie El que murió simplemente se nos adelantó Porque para allá vamos todos Jesús se nos adelantó Y desde la meta nos dice Ánimo, yo he vencido al mundo Yo he vencido la cruz Hoy es un día para soltar y perder Aquello que nos está sobrando Y que nos ata a nuestro egoísmo Es un día para aprender El verdadero sentido de la cruz Para compartir con Jesús La alegría de amar hasta el final Ha derribado el muro Nos ha dado la libertad Nuestra vida es para Él El amor es más fuerte que la muerte Es una gran revolución Cristo es nuestra paz Con su muerte en la cruz Ha derribado el muro